Bueno, nos encontramos aquí con un amigo, por supuesto Edgar Ramírez, con una exitosa carrera que ahora también está en Líbranos del Mal. Edgar, un placer tenerte. Un placer tenerte, qué bueno, mi casa. Oye, estamos en una película de terror, eres de los principales, eres un cura poco convencional. Hablamos un poquito de ese personaje y qué le metiste de nuestra latinidad, de lo que somos. Claro, bueno, es un personaje, el padre Mendoza es un personaje lleno de contradicciones y fue eso lo que me atrajo de la historia y lo que me atrajo del personaje. Es un personaje con muchísima complejidad. Es poco convencional de acuerdo a la idea, un poco la imagen estereotipada que normalmente en este tipo de películas o en general en el cine se presenta de los sacerdotes, pero creo que en realidad es muchísimo más convencional de lo que cualquiera se podría imaginar. Exacto. Porque básicamente vive y padece de los retos y de las luchas y de los conflictos que cualquiera de nosotros podría padecer y podría sufrir y poder intentar estar resolviendo en su vida. A mí lo que más me llamó la atención de la historia, independientemente del género, porque yo no veo, y lo hemos conversado antes, yo no veo mis películas como una lista, como que ya hice acción, ahora voy a hacer terror, ya hice comedia, ahora voy a hacer, para mí, tiene que ver con la experiencia directa con el personaje. Eso es lo que te conecta, lo que te hace aceptar, el personaje. Eso es lo que me conecta, eso es lo que me hace aceptar el personaje. O sea, no es como que hice Duran, entonces, ¿sabes por qué tengo que ser un atleta? No, porque me llamó la atención Duran y resulta que es un atleta. ¿Entiendes? Bueno, uno de los mejores atletas de la historia, ¿no? Pero en este personaje en particular, lo que más me conmovió es que, y obviamente voy a hablar de esto con cuidado para no revelar mucho, para que las personas que nos están viendo lo descubran por sí mismos, este personaje entiende muy íntimamente y de primera mano lo que significa la desesperanza. O sea, él sabe como hombre, más allá de sacerdote, por cosas que la gente va a descubrir, que tú ya descubriste al ver la película, él lidia con demonios propios, muy específicos, que no son invisibles, son bastante reales, y sabe lo que significa no tener control sobre su vida, sabe lo que significa sentirse subyugado por una fuerza más potente que él. Esa desesperanza es lo que le permite tener empatía con la gente que describe, con la gente que dice estar pocesa. Porque justamente en mi investigación, cuando hablaba con gente que dice haber pasado por casos de posesión demoníaca, lo que ellos dicen es que hay una fuerza más potente que ellos que los obliga a hacer cosas que ellos no quieren hacer. O sea, su vida se escapa a su control. De modo que allí hay una lucha y una empatía directa, una empatía que no es intelectual, una empatía que es orgánica, que es emocional. Y eso para mí fue muy importante, porque el cura que viene y te echa el cuento, y te dice que tienes que hacer esto, que te habla de compasión y te habla de perdón, sin entender de primera mano lo que significa el ejercicio activo de la compasión y del perdón. Me parecía, no me parecía atractivo. Y este cura es un alma que está tratando de hacer las cosas bien. Exacto, de salir adelante. Para nosotros los latinos estos temas de exorcismo nos vienen muy comuns, se escuchan siempre, ¿para ti cómo fue? Tú ya habías escuchado algo, saliste de la película con otra idea de lo que pasa, porque hay videos de lo que pasó en la vida real, ¿no? Claro. Yo por principio no practico el escepticismo. Yo creo que ser escéptico para mí iría en contra de la naturaleza de mi trabajo y de mi oficio como actor. Yo trato estos asuntos con mucho respeto. Y obviamente como latinos nosotros somos mucho más susceptibles, más abiertos a entender estas cosas porque viene el sincretismo cultural y religioso del que estamos hechos como cultura. Pero igual yo trato esto con mucho respeto y con una mente abierta. Yo entré en esta película con una mente abierta, transité el proceso con una mente abierta y así abandoné el proceso. Y sí me siento muy, siento que ha habido una expansión de mi entendimiento de estos fenómenos y de mi respeto por estos fenómenos. ¿Por qué tú crees que nosotros los latinoamericanos nos gustan tanto las películas de terror? ¿Siempre son las más vistas? Yo creo que hay un elemento de catarsis allí. Eso por un lado. Yo creo que nosotros también vamos al cine como a resolver miedos, urgencias, obsesiones, ¿no? Y el terror creo que es un instrumento, el buen terror, es un instrumento maravilloso para lidiar con eso. Y por otro lado, lo que tiene que ver con lo que te comentaba antes, que nosotros somos una cultura sincrética. Nosotros somos el resultado de la mezcla de muchísimas culturas, religiones, creencias, y por eso estamos tan abiertos. Nosotros, en América Latina nació un género literario maravilloso. Es el gran legado para el mundo de América Latina, que es el realismo mágico. Nuestras vidas suceden a mitad de camino, en la penumbra, ¿no? Entre lo tangible y lo intangible. Y creo que eso es lo que nos hace sentirnos tan fascinados por este tipo de cine. Bueno, se nos acaba el tiempo. Felicidades por todo el éxito. Vienen muchas cosas más interesantes. Muchísimas gracias. Y como te dije, eres como de la familia.